La reconquista no ha terminado, aunque algunos crean que es así. Pox vuelve a inventarse la historia. Con motivo del aniversario de la toma de Granada, el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, reivindica el espíritu de una reconquista históricamente cuestionable. La reconquista de las libertades, la reconquista de la unidad, y la fraternidad y la cooperación entre todos los españoles es una asignatura pendiente. La propaganda basada en este hecho es uno de los pilares de la estrategia de la ultraderecha, pero muchos historiadores califican su discurso como falaz, lo que el partido de Abascal concibe como una guerra religiosa que se prolongó durante siglos. En realidad fue un periodo en el que también se produjo la convivencia y el mestizaje entre ambas culturas. Nosotros no somos muy del CIS, somos más del CIS. A nosotros nos gusta la reconquista. Los reyes cristianos se acostumbraban a casar a sus hijos con la élite musulmana y el CIS llegó a luchar junto a ellos, por lo que a este discurso populista le interesa ser infiel a la realidad.